¡Suscríbete al canal! Mira, con todo lo que le ha quedado encima ha decidido acabar con su vida, con su sufrimiento. ¡Ha hecho un Epstein! Ha hecho un Epstein, sí, sí, sí. Bueno, habrá quien piensa que igual es una conspiración también, que alguien le ha matado. Puede ser, puede ser. Me cuso de descojona el conde. Sí, 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 me lo imagino. Bueno, vamos a ir con las noticias, Gerard, a ver qué noticias tenemos pero importante. ¿Empiezas tú? ¿Quieres? No, empiezas tú, que tienes muchas ganas. Te veo muy salido ya. Tengo muchas cosas por aquí muy interesantes. Tengo una noticia muy, muy impactante que además a la comunidad joven, a la gente que le gusta esto de las redes, pues igual sufre un impacto, sobre todo en Asturias. Porque esta noticia ha impactado mucho en Asturias, ¿no? Estos nuevos influencers, ¿no? Que vienen pisando fuertes. Además son gente lista, avistada, inteligente. Seguro que votan progresistas, además, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿quién es Misha y las absurdas teorías las por cuáles no quiere visitar Asturias? El joven influencer rechaza hacer bolos y visitas a sus seguidores en el Principado y a otros lugares olvidados de España. Tiene 128.700 seguidores, ¿no? Casi tantos como el conde. Y 1,9 millones de me gusta en TikTok. Claro, en TikTok son 10 segundos de vídeo más, ¿no? Porque es la atención que tienen esta generación Z, ¿no? El famoso TikToker se niega a realizar eventos en Canarias porque le raya la diferencia horaria. Voy a poner el audio. Hay una hora o menos. No sé, yo todavía no sé cómo funcionan las Islas Canarias ni por qué hay una hora o menos en las Islas Canarias. O sea, no sé por qué, así que no voy. Porque me raya, me raya que hay una hora o menos sin paso. También he rechazado Ceuta y Melilla. Porque esas son las ciudades apartadas, olvidadas de España. Así que a esos sitios, Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias, no voy. Así que la gente que sea de ahí, la gente que sea de esos sitios, tenéis que moveros para verme porque no voy a ir a esos sitios, ¿vale? Oye, ¿no estaremos cayendo en un trolling? No creo. No creo que haya suficiente cabeza para hacer un trolling. Yo creo que es demasiado bueno para hacer un trolling. Ojalá fuera un trolling y que nos lo haya colado, tío, porque entonces le aplaudiría. Sería yo uno de sus seguidores. Mira, tú y yo hemos pecado siempre mucho, mucho, mucho de sobre intelectualizar las cosas. Creo que este es uno de esos casos. Creo que el tío está serio y nosotros estamos sobreanalizando, tío. Pero me parece buenísimo que no sabe esto de... Es que no sé cómo va esto de una hora menos, que no... Es que lo raya, tío. Él tiene miedo a que, por ejemplo, entre una hora menos en ir y otra hora menos en volver, pierda dos horas de su vida y muera antes. Claro, es que lo mismo no sabe cómo funciona y se pierde en el espacio-tiempo. O sea... También, también. Y después Ceuta, Melilla... Se encuentra con el otro extraño. Claro, Ceuta, Melilla, Asturias, nuestras ciudades alejadas. Sí, es olvidada. Raras. Hemos olvidado. En Asturias, como si fuera aquello, lo que sé, la Mier es profunda, o la Galicia profunda, pero de los años 60 o 50, ahí en un pueblo, que hay un pueblo y una aldea. Olvídate. Asturias, que es una aldea, ¿no? Sí, sí. Que va a visitar Asturias y resulta que vuelve a la España franquista. Pero tendrán buena leche allí. Y coletos. Tendrán buena leche allí. Las vacas dan buena leche, por lo menos, ¿no? Y además eso, que tú vas a Asturias, todo el mundo lo sabe. A mí me había pasado, me han preguntado alguna vez, coño, eres de Asturias, ¿tienes vaques y gatos? ¿O cómo llegué? Tienes vaques, tienes vaques. Pues muy triste. Yo no sé cómo no lo ficha algún partido político de estos para que suba la media. No les des ideas. No les des ideas que mañana está corriendo por Vox. Bueno, ¿cuánto estaremos tardando? ¿O cuánto creéis que tardará en que... Si ya pasa para la hora de hacer películas que los actores y las tristes tengan que tener influencers, ¿cuánto tardará esto en llegar a la política, amigos? Hay un reloj de cuenta atrás para que la película Idiocracia se convierta en profecía. Y estamos muy cerca de que es el reloj de las 12. Sí, 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 sí. Pues te doy la vez. Bueno, yo te voy a hablar de algo un poco más serio. Toma, te estoy mandando ahí el enlace, porque esto tiene que ver con unas preguntas que tú me hiciste hace dos años. Cuando ocurrió el asalto al Capitolio me dijiste pero, General, ¿cómo es que no metieron a estas 250 o 500 personas en la cárcel inmediatamente? Bueno, ¿por qué? Porque había un ambiente político jodido y porque la justicia se la toma las cosas con calma. Hay una cosa que critican mucho, que es que la gente critica que no se quiere legislar en caliente o no se quiere pasar justicia en caliente, dicen. Pues, bueno, para demostrar que a veces sí se toma justicia en frío, este que estás mirando delante tuya es Stuart Rhodes. Stuart Rhodes es el líder de una milicia que se llama The Oath Keepers. Oath Keepers se traduce por los mantenedores del juramento o algo así. Madre mía. Y fue un grupo, fue un grupo, fue un grupo concertado, una milicia, un grupo organizado, ¿no? Estos que se ponen en pijama de Call of Duty y se van una vez al monte a dar tiros al aire. Sí, los rambos de la vida, sí. Bueno, los rambos del mes, porque no de vida hostias, nada. Estos tienen, o sea, lo hacen una vez al mes. Pero que se creen rambo, me refiero, que se creen ahí. Una vez al mes, sí. Y tal, sí. Que normalmente suelen tener una buena barriga cervecera esta gente, ¿no? Que es donde apoya su escopeta. Y la carita que está, sí, sí, sí. Y la polla pequeña también suelen tener. Eso va de la mano. Y entonces resulta que eso, que le han cargado 18 años en prisión después de lo que ocurrió en el Capitolio. Por ser el líder, por coordinar a su milicia y por tomar un rol muy activo en lo que ocurrió en el Capitolio. En fin, a mí me ha parecido un acto de justicia fenomenal. Lo único que yo lamento es que no haya habido un poco más como de seguimiento a lo largo de estos dos años para que el público en general sepa que esto es malo, estas acciones son malas, ¿no? Y mantenerlo más en la mente del público. ¿Entiendes? Hacerlo más presente. El hecho de que no debes hacer estas gilipolleces. Sí, por lo que sea un asalto. Básicamente lo que ha ocurrido, exactamente, han asaltado hace dos años y ahora de repente, dos años después, le cae una sentencia 18. Entonces, en el medio hay una desconexión. Es que eso es lo que a mí me sorprende porque es que ha sido un intento de un golpe de estado de manual y es como que no lo quiere ver los medios. Hay un cortocircuito ahí y daba la sensación precisamente de que no lo querían juzgar o no lo querían. Sí, hombre, habría tres o cuatro cabezas de turco como este, o sea, que eran realmente culpables, pero después, más allá de este, más arriba de este, es como que cuesta mucho o da la sensación de que, bueno, igual sí, ahora que le empiezan a caer a Trump, pues igual ya que le caerá a esta también, ¿no? Pero antes era como que no, no, cuidado, no sé qué, con miedo, era con miedo a utilizar las armas de la democracia que tenía para defenderse. Ojo, para defenderse, para que no se elimine la democracia, para que no haya un golpe de estado, ¿no? Entonces era como, hostia, qué miedo hay a que apliques la ley, a que apliques con firmeza y que reafirmes tu poder, que para eso te han elegido, ¿no? Es, no, no, cuidado, no sé qué, al declarar la sentencia, dime, dime. Al declarar la sentencia, el juez Meta le dijo estas palabras, te las estoy traduciendo literalmente, Usted, señor, representa una amenaza consistente a este país, a lo que esta república representa y al tejido de la democracia. Le dijo el juez Meta. Me gustó, me gustó, ¿no? El comentario. Los medios, los medios de la ultraderecha, de Fox y de Nation Clear y, bueno, todos estos medios ultraderechistas cuanoneros, ¿no? Lo están llamando una inmensa justicia y siguen anunciando que lo que hicieron ellos fue dar un paseo por el Capitolio que se les fue de las manos. Claro, claro, un paseo, claro, claro. Sí, sí. Cuando llevaban las orcas para colgar a la peña, nada, era un paseo, dar un paseo por los políticos. Eso era bricolaje, que estaban haciendo bricolaje. Claro, claro. Eran... Venga, dale, venga, pásate, te paso a ti. Bueno, mientras tú te preparas, yo te paso una rapidito. Mira, esta noticia, mientras tú preparas, ahí te voy yo. Venga, no, dale, dale. Mientras corta. Hace poquito murió Ted Kaczynski y Ted Kaczynski fue conocido hace dos décadas como el Unibomber, el bombardero... Sí, una bomber, se llamaba igual, la serie de televisión no la produjeron, no hay... Pues acaba de morir en prisión a los 81 años de edad. Trabajó, este era un matemático de una universidad que se le fue la olla y empezó a ir en contra de la sociedad y se metió en una cabina, eligió una, ¿cómo diría?, una cabaña en Montana, en lo inhóspido de Montana y desde ahí fabricaba bombas caseras que enviaba a diferentes gentes que él pensaba que eran el problema de la sociedad. Sí, hay una serie de Netflix que fue de las primeras series además que lanzó Netflix así importantes que estaba muy bien y que cuenta un poco la historia y la primera bomba es en el 78, o sea que es bastante tiempo, fíjate lo que ha aguantado este tío. Y es eso, es un tío de... Ha aguantado desde el 78 hasta el 95 que tardaron en capturarlo. Sí, sí, más que fue una cosa muy... que les costó mucho, era un tío muy listo tanto que se le falló la cabeza y fue una cosa que impactó en la sociedad americana en su momento y iba a cadena perpetua pues desde entonces. En su haber tiene que ha matado a tres personas con sus bombas y ha herido a 23. Sí, sí. Lo capturaron en... Lo capturaron en 1996 y desde entonces como dices tú le ha caído a cadena perpetua y tenía un... un coeficiente de inteligencia de 167 el tío, graduado de Harvard y tal y en fin muy descontento con el sistema americano pero también muy incoherente. ¿Te acuerdas que te dije yo una cosa? No basta con saber hay que saber procesar lo que sabes y aquí es otro de esos que falló procesando lo que había adquirido conocimientos. Además te voy a decir otra cosa David Sí. Y se lo digo a toda la audiencia a pecho descubierto atreviéndome a decir a ver contradecidme y exponerme por qué me contradecís pero yo creo que cuando la gente se aísla como hizo él claro en una cabaña eres más propenso eres más propenso a perder los resortes que te regulan dentro de la sociedad y por tanto te desmadras más fácilmente. En Estados Unidos fíjate que estados están hablando de los más rojos ¿no? El sur como por ejemplo Florida Alabama Texas que son estados donde es fácilmente montar tu casa en el campo y no ver a nadie a no ser que quieras manejar hasta el pueblo. Tú mira aquí al conde que estaba yo en su castillo el solo y mira como cabola que lió allí Sí, sí o sea sangría más no se puede decir pues esto es lo mismo Venga te paso la batuta claro Bueno, tengo una serie de noticias es un poco antiguo pero me parece que es importante Señorías no me acuerdo en líneas generales pero lo que sí pude decir es que efectivamente en un principio uno de los objetivos digamos en el tema de la llamada Operación Cataluña uno de los objetivos que señalaron fue este señor pero luego después yo hice una serie de gestiones verifiqué que no era cierto y hay dos notas informativas mías dos notas de inteligencia que vamos una es le diré más o menos una es de finales del 2012 y otra de 2014 donde hago constar que es un tema de fútbol incluso ya menciono algo de lío de árbitro y tal pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea o sea estaba estaba el Real Madrid y a alguien no le interesó esa movida es a raíz de la supuesta compra de árbitros bueno no es exactamente supuesta compra de árbitros se supone que el Barcelona había sido acusado ahora y parece que hay bastante mierda ahí de que a uno de los jefes de los árbitros de la Federación de Fútbol pues a cambio de darle informes de los otros árbitros que iban a arbitrar le daban un dinero bastante dinero y eso ha sido ahora pues una polémica que igual se quedaba el año que viene sin ir a Europa en el Barcelona escándalo en la Champions la UEFA investiga al árbitro de la final por participar en un acto ultraderechista o sea que vemos que también en el fútbol cuecen abas el árbitro de la final del Mundial Sibok Marciniak o como se diga habría sido designado para hacer lo propio con la final de Champions tomó parte de un acto del partido famoso por posiciones xenófagas homófagas racistas y antijudías aquí lo tenemos cosas fachas en el fútbol Javier Tebas ex miembro de Fuerza Nueva y votante de Vox hombre clave del fútbol español bueno aquí lo tenemos presidente de la liga no oculta su simpatía por los valores de la formación de Santiago Abascal a veces hecho de menos un Le Pen a la española Fuerza Nueva balas contra la democracia un partido político fundado por Blas Piñal como contrapartida a la reciente muerte del dictador Francisco Franco el inicio de la transición fundado en el 76 la intención de la formación era la continuación de los principios políticos de la dictadura franquista Javier Tebas fue jefe provisional de las juventuras ultraderechistas de Fuerza Joven en Huesca y representante de ese partido Fuerza Nueva ante los medios de comunicación en su momento conocido por el terrorismo tardo franquismo el 23 de Jorge Kardaski bueno esos son otros miembros de Fuerza Nueva Arturo Ruiz Jorge Cerrasky bueno con el terrorismo tardo franquismo que esto lo hemos tratado o lo tenemos pendiente tratarlo algún día tenemos que hablarlo pero bueno lo hablamos cuando hablamos de Villarejo lo hablamos un poquito por encima también o incluso que los de la matanza de Atocha de los tres pistoleros Carlos García Julia Fernando Lerdo Tejada y Jiménez Caravaca estaban involucados también en Fuerza Nueva estos al PP no les preocupa mucho les preocupan los etarras estos no son terroristas para ellos ex miembro de Fuerza Nueva votante de Vox por lo que sea bueno todos los problemas que era de Tebas es el gran problema que es al toco porque Florentino estaba muy ofendido del problema del racismo porque Viniclus por lo que sea pues siempre le chillaban de todo en todos los sitios terrible comportamiento horrible pero que solo se acuerdan cuando es Viniclus del Real Madrid y le afecta a Florentino entonces Javier Tebas votante de Fuerza Nueva o de Vox es lo horrible lo de tal y si la liga tuviera competencia hace 6 meses resolveríamos el problema del racismo no se han llegado a cerrar estadios o por tema de racismo raro es que se hayan cerrado estadios pero por lo que sea hay un día en el que Tebas por Zozulia comparó a tener homosexuales a un equipo de tener nazis en el rayo no quieren nazis y si mañana otro equipo no quiere homosexuales bueno pues por lo que sea había fichado el rayo a alguien que se declaraba nazi y eso en el rayo además precisamente justo en el rayo aunque no puede ser un partido más humilde o más precisamente de barrio obrero pues le sentaban mal y le gritaban o se quejaban y no lo querían ¿no? y entonces por lo que sea Tebas lo comparaba con tener homosexuales en un equipo ¿no? señor Tebas hay homosexuales en el fútbol otra cosa es que no salgan del armario por presión social pero hay homosexuales solamente por estadística hay homosexuales el caso es que le impidió esto debutar en el equipo vallecano no lo querían Javier Tebas responde en salvados ¿por qué se suspende un partido cuando llaman a Zozulia puto nazi pero no con insultos racistas? esta temporada los jugadores del Valencia abandonaron durante un cuarto de hora un partido contra el Cádiz porque uno de los jugadores el Yacabi había recibido insultos racistas ¿usted cree que se debería haber suspendido ese partido? vamos a ver cuando se habla de haber suspendido hay que estar ahí en el campo y en el terreno de juego que yo no estaba pero el árbitro que es el juez en el campo el que tiene que tomar esa decisión en el campo no escuchó nada ni sus auxiliares ni escuchó nadie pues el árbitro tomó la decisión que tuvo correcta donde si se escucharon perfectamente los gritos por ejemplo en un partido entre el español y el Atlético de Bilbao en Cornella que la afición insultaba a Iñaki Williams ese día tampoco se suspendió el partido los cuatro aficionados que insultaron porque se iba por el corte en ese momento a Iñaki Williams se encuentran imputados vamos a decir ya investigados pero ya con apertura de juicio oral por delito de odio ¿sabe quién hizo la denuncia a la fiscalía y hasta de acusación particular? La Liga ¿sabe quién identificó a esos aficionados con ayuda a las imágenes? La Liga ¿sabe quién está pidiendo tres años de cárcel a esos que insultaron? La Liga ¿y no debería haberse suspendido el partido? Le vuelvo a decirlo de antes en ese momento el árbitro no tomó la decisión que es el que está allí y el árbitro o no lo oyó o no lo escuchó porque además ni lo reflejó en el acta En España la única vez que se suspendió un partido por cuestiones parecidas fue cuando en el campo del Rayo Vallecano al jugador del Albacete Zozulia le llamaron Puto Nasi Ese día se suspende el partido y la Liga sacó un comunicado apoyando la suspensión del partido ¿por qué solo la Liga sacó un comunicado esa vez? No, porque ahí fue el árbitro el que vuelve a decidir la suspensión del partido porque lo escucha es el árbitro el que manda a los jugadores al vestuario es el árbitro el que decide en el descanso todos para el vestuario Entonces que la única vez que se ha suspendido en la Liga un partido sea cuando se le grita Puto Nasi a Zozulia y no cuando se le grita negro otras cosas a otros jugadores es simplemente porque el árbitro escucha un día y los otros días no escucha Bueno, es que ya se lo voy a repetir otra cosa no es que no escuche el árbitro el árbitro escucha siempre siempre escucha lo que ese día porque fue más coreado desde un sector de la grada del Rayo Vallecano y otro es el caso de cuando ha sido un insulto en el estadio es muy diferente es que lo que no puedes comparar situaciones diferentes y hacerlas iguales a la Liga lo que hemos hecho hemos trabajado y hemos denunciado cuando había insultos racistas desde la grada a los jugadores hemos Bueno ya veis que la diferencia es interesante ¿Por qué me abanace a Román Zozulia? Pues aquí le tenemos Zozulia había mostrado su simpatía con el grupo de radicales del DNI Pro los White Bowls de ideología xenófoga posando en una foto de carnet del colectivo además en una de las críticas repetidas que se reciben los jugadores por haber subastado algunas de sus medallas fue campeón europeo en su 19 con Ucrania en el 2009 supuestamente para financiar a grupos paramilitares que combatían contra las tropas rusas como el batallón Azov al que el jugador mostró su apoyo a través de un vídeo no es la única comparación no es la única aparición que ha generado problemas en España diversas fotos polémicas acompañan a su nombre en internet una de ellas posando junto a la bufanda de Stefan Bandera bueno es un nazi reconocido es decir ¿por qué nos sorprende entonces que alguien que es de fuerza nueva o votante de Vox vea racismo cuando le interesa y suspenda solamente cuando llaman a un nazi nazi eh geral a mí no me sorprende nada en absoluto es la función que tiene esta gente ¿no? si definitivamente prefiero te enseña un poquito como es el tejido español y sobre todo la liga la liga que tiene tantos paralelismos con los toros con Soberano que es cosa de hombres y el resto de las ranciadas ¿no? que hay que echarse al pecho o que el problema del racismo solamente sea importante en los medios cuando afecta a Florentino Pérez ¿no? y a uno de sus jugadores ¿no? cuando ha sido algo que ha salpicado en todos los estadios y en otros países se es mucho más duro ¿no? pero bueno pero en España ya te digo en España todavía le falta esa etapa que es de penalizar la asociación con el antiguo franquismo creo que han pasado alguna ley diciendo que sí que está prohibido abiertamente pero es que falta también ahora el enforzarla quiero decir la demorarán en cuanto lleguen al gobierno ahora el PP y Vox pero claro si tienes a Tebas que es pues lo más parecido es que entonces no me extraña ¿no? que estas cosas pasen entonces pues bueno no sí, sí, sí todo queda en casa bueno te doy a tirar la resulta ahí te mandé una noticia por la de la pantalla porque me pareció peculiar resulta que el banco JP Morgan ha sido ha hecho un acuerdo con las víctimas de Jeffrey Epstein y ese acuerdo al que ha llegado es a pagar 290 millones entre las víctimas de Epstein no a cada una entre las víctimas de Epstein resulta que hace varios años cuando Epstein tropezó en su celda y se metió el cuello en una cuerda y se ahorcó sin querer como este resulta sí como 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 yo lo encontré así yo lo encontré así tú lo encontraste así se apagaron las cámaras de vídeo aquí no vio nadie y apareció así casualmente sí, pues resulta que cuando él apareció muerto pues cayó una demanda sobre el banco JP Morgan y la demanda básicamente decía que el banco era consciente de que estaban lidiando con un depredador sexual y sin embargo continuaron lidiando con él a pesar de que eran conscientes de ello ¿entiendes? entonces claro si esta demanda fuera a juicio y te voy a decir una cosa legalmente hablando es posible es muy probable que JP Morgan saliese incolume y saliese completamente excepto de culpa porque es una demanda muy difícil de demostrar pero pero JP Morgan sabe que está asociado con Epstein y entonces pues para ellos 290 millones no es nada no es nada es ni siquiera alcanza el bono de uno de sus ejecutivos o sea que no es nada igual las víctimas van a ganar más dinero de este banco que del propio Evistin ¿no? hombre puede ser aunque tenga en cuenta que posiblemente han surgido más de 100 víctimas ya pidiendo si pero el dinero el dinero de Evistin había volado o sea estaba en París estaba por ahí escondido correcto correcto entonces cuando esta demanda se interpone allá por el 2019 cuando muere en el 2023 pues JP Morgan ha decidido negociar y hacer esta concesión en un principio iban a a dejar la cantidad oculta no iban a decir cuánto iban a soltar pero después decidieron revelar la cantidad desde un punto de vista también moral quizás JP Morgan está demostrando que hasta las víctimas tienen precio lo digo en serio porque esto por lo general cuando se trata de abusos así sexuales y hay recompensación monetaria por lo general se mantiene en secreto cuánto es a mí lo que me llama la atención es cuánto dinero había en juego dentro de lo que era lo que había podido esconder la familia de Epstein cuando estos pagan a los dos años eso es una demanda completamente diferente sí sí pero si ellos tenían negocios con Epstein sabía el dinero que tenía y seguro que de alguna manera cuando lo esconden a ver estamos hablando de entre bomberos no nos pisemos la manguera hay negocios entrelazados que si se han soltado 290 millones que lo prefieren a que esto salte a los medios en un juicio mediático y no sé qué tal a ver que los bancos no son conocidos por regalar dinero normalmente como te digo teniendo en cuenta lo poco que supone esto a las ganancias del banco esto parece ser un salivazo moral diciendo fíjate estas víctimas se pagan ellas mismas se venden por esto así que muy víctimas no deben de ser eso lo dicen algunos no esto es lo que se da a leer cuando cuando son los de JP Morgan los que piden como una condición para pagar se revela la cantidad eso es la única beneficio que ellos tienen ahora ahora en lo que sí se basaron en interpelar la demanda es en que allá por el 2009 te acuerdas que en Florida descubrieron que Epstein ya estaba traficando con menores y que había sido acusado de prostitución y le mandaron arresto domiciliario en una jugada muy extraña que huele a a corrupción si la analizamos por cierto en el programa especial que hicimos de Clave 45 que hicimos un trabajo brutal y sacamos muchas de esas de esas el fiscal del distrito que era latino y todo aquello que tuvo que dimitir cuando estaba era de Donald Trump en aquel momento que era el que le había hecho el trato de favor para que no fuera fuera poco a la cárcel poco y mal exactamente pues ahí se le mandó una notificación al banco diciendo uno de tus clientes ha sido ha sido condenado por tráfico de menores por abusos sexuales y lo que sea y ahí es cuando el banco tenía que haber terminado su relación con él porque cuando esto llega cuando estas notificaciones son mandadas por parte del gobierno federal a los bancos para accionistas menores un tío que tiene una cuenta de ahorros un tío que tiene una pequeña empresa pues hacen eso terminan el trato con ellos pero claro Epstein tenía un tráfico de relaciones influyentes y tenía mucho más dinero que lo que sería mi cuenta de ahorros y no le cancelaron la cuenta al contrario le facilizaron el comercio a él por eso digo por eso digo que si pagan este dinero de cuánto dinero estábamos hablando lo que se movía con Epstein de hecho acordaros en el caso de la estafa de las comisiones a Almeida aquí en la comunidad en la comunidad en la alcaldía de Madrid que era el cuñado de Almeida y otro amigo de ellos que eran de estos de alta standing o no sé qué que cobraron un montón de comisiones ilegalmente y eso están judicializados y fue cuando ingresaron el dinero en el banco con un montón de pasta fue el propio banco el que tuvo que denunciar porque si no le caía el pufo y esa gente estaba imputada y estaba a quedar a juicios y el propio ayuntamiento iba a denunciar y denunció también a estos dos por estafar al propio gobierno al propio ayuntamiento y estábamos hablando de que se había comprado un barco varios coches de lujo estamos hablando de bastante dinero si JP Morgan escondía esto y quería seguir teniendo relación con Epstein es que le pesaba mucho más carecer de esos contactos y de ese dinero y asumir el riesgo y al final solo con 290 millones a eso me refería vamos si si es efectivamente o sea que cojones tenía Epstein imaginaros el nivel que tenía para que JP Morgan que no son precisamente el BBVA o Bankia no tengan problema en hacer ese tipo de seguir con ese tipo de relación laboral y no cancelarle y y seguir con la cuenta esto me recuerda mucho a los nazis y el dinero que tenían expropiado de los judíos en Suiza si también dentro de las hicieron 12 actas de deposición donde se dan testimonio una docena 12 actas de testimonio que duraron 3 meses donde al final se llegaron al acuerdo pero fíjate en esto estuvo involucrado el señor Albert Junior que es el gobernador de las Islas Vírgenes donde el tipo tiene su isla el Epstein lo llamaron a testificar Albert Bryant Junior como te digo gobernador de las Islas Vírgenes después también salió a testificar James Stanley que es un ejecutivo de JP Morgan y que fue una persona que permitió que se continuase los negocios de Epstein a pesar de las banderinas rojos de peligro que habían surgido en fin una nota que te doy interesante se ha aprobado que el 30% de este dinero vaya a los abogados 30% de este dinero vaya a los abogados también el artículo de New York Times hace un contraste con el juicio que le ocurrió al Deutsche Bank donde allí se atribuyó el dinero a las víctimas de manera diferente se les dieron restituciones de 75 mil dólares a 5 millones de dólares dependiendo del caso en particular y del daño infringido o sea que no se las ha pagado todas igual dependiendo de tal bueno pero yo creo que a ver yo me parece una dentro de digamos que dentro de lo poco que han conseguido las víctimas esta es una muy buena noticia que con este dinero yo creo que a la gran mayoría pues les soluciona la vida por lo menos quiero decir por lo menos sabes que no van a tener necesidades o sea si se organizan un poco bien es una buena noticia y yo seguiría peleando yo seguiría luchando por conseguir el dinero de Epstein y todo esto y por lo menos ya sabemos que el dinero lo tienen asegurado y es una buena noticia pero pero bueno que haya sido otra vez de JP Morgan en vez de lo de Epstein que lo han dejado escapar tremendo bueno pues eso es todo lo que tengo pues vamos a dejarlo aquí Gerald ha estado bien suscribiros oye tendré que llamar a la sociedad de animales vas a tener que con este veranito en un par de días empieza a oler el Donald y si lo dejo un poco secado le he hecho sal igual es un buen jamón oh pero oye pregunta al conde él debe saber de eso bueno suscribiros compartir que debemos salir de pobres y nos vemos el próximo día muchas gracias Gerald clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy clave 45 no es un programa para darte respuestas es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ebox.com clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen a través de la mejor radio